...porque en este momento las calles estaban bastante deterioradas y... La Comuna espera en este año dar inicio a la construcción del Parque de la Niñez y la Familia... ...en el barrio La Comuna, obra en la que se invertirán más de 43 millones de Córdobas. Es un proyecto de gran impacto, ¿verdad? Y que va a ser un atractivo para toda la población, no solo de Estelí, también la gente que nos visite... ...porque, digamos, se está haciendo una réplica en pequeño del Parque Luis Alfonso Velasca. Por eso la inversión tan grande va a haber juegos para niños de diferentes edades, juegos acuáticos... ...áreas verdes, para que la gente pueda llegar a sentarse, a platicar, a descansar. Actualmente la Comuna tiene 10 proyectos de calles en proceso de licitación... ...pues es una de las principales demandas recepcionadas en los cabildos consultivos. Además se trabaja en la mejora de viviendas de familias de escasos recursos económicos. Les informó Helen Solís. El luto y dolor invadieron a una familia esteliana, pues uno de sus integrantes falleció... ...al ser atropellado por un pesado camión en la salida norte de esta ciudad. Norman Dolmus, de 33 años, habitante del barrio Omar Torrijos de Estelí... ...que transitaba a pie empujando una bicicleta. Se convirtió en una víctima mortal de accidentes. Al ser atropellado por un camión blanco cuyo conductor de forma irresponsable... ...se dio a la fuga dejando el cuerpo tendido a orillas de la carretera Panamericana. No se venía a traerlo, ahorita él venía caminando con un amigo, ahí está la bicicleta... ...miren, se lo pasó llevando, él venía sobre la carretera... ...lo seguí, si no lo ha seguido no lo agarra. Porque le dijo a uno muchacho, agarren lo que va a atropellar a mi hermano. Si no lo ha seguido no lo agarra. Dormu salió de un bar ubicado a pocos metros donde ocurrió la tragedia. Se presume, se dirigía hacia su vivienda. Las unidades de la Cruz Roja se presentaron al punto para dar atención a la emergencia. Se recibió una llamada al costo de mando de la Cruz Roja donde se nos informaba... ...que de la nación era esta armada, 100 metros al norte había un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, contratamos que era positivo, una persona atropellada, el sexo masculino... ...se dio la atención adecuada y cuando llegamos pues ya no tenía signo vital. Aunque el conductor fue capturado gracias al rápido actuar de personas que transitaban en el sector... ...y un hermano del fallecido, los familiares piden que se le ponga el peso de la ley. Siempre que hay un muerto por accidente de tránsito, solo les quitan la licencia y ellos ya quedan libres. El muerto ya está muerto y con todo el dinero que le den, nunca lo van a resucitar. El hecho se registró este sábado en el sector del Parque de Ferias. El cuerpo de la víctima fue trasladado hacia la muerte del Hospital San Juan de Dios. La Secretatura de Tránsito aún trabaja en el proceso investigativo. Les informó Helen Solís. Y ante el fallecimiento de un tomador consuetudinario en el barrio William Fonseca de esta ciudad... ...los habitantes de ese sector solicitan a las autoridades correspondiente mayor control en las ventas de licor... ...pues en los últimos días se ha aumentado la cantidad de tomadores en la zona. Consternados se mostraban los familiares de Martín Muriel Reyes, que en la mañana del pasado sábado falleciera a causa de tanto tomar licor. Situación que preocupa no solo a la familia del hoyo exiso, sino también a los habitantes del barrio William Fonseca... ...ya que en dicho barrio son muchos los tomadores consuetudinarios. Yo opino que se debe de tomar acción para eso, buscar cómo recoger a esa gente y ayudarles a que vuelvan a la vida normal. ¿Por qué lamentablemente son vidas? ¿Cuántos años tenía su hermano? Él tenía 28 años y empezó a tomarle a los 15. Entonces la mitad de su vida la dedicó al licor. O sea, que es lamentable el ver de que no hay un control en cuanto a la venta de licor. No hay ningún control, porque aunque hayan leyes, hay negocios que desde muy de mañana se venden, aunque sea escondido, pero se venden. Entonces no hay control. El padre del infortunado dijo a Noticiero Telenorte que las autoridades deben de poner más mano dura... ...en cuanto a las ventas de licor, que se tiran las trancas al vender a todas horas del día. Yo le hago un llamado a las autoridades, que pongan una medida, que el que vende licor y no respete las leyes, que le quiten ese negocio, que cierren el negocio. Que tengan un horario, porque hay muchos jóvenes, muchos ancianos, que queden en esa vida. Y después, detrás de este millo, van muchos al cementerio. Hasta el lugar se hicieron presentes también líderes evangélicos, quienes expresaron su pesar en la pérdida de este joven, que la mitad de la vida la dedicó a tomar licor. E instaron a los demás que continúan en ese vicio a buscar las cosas de Dios. Bueno, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que eso se pudiese regular, inclusive hasta abolir, pero sabemos que es algo difícil, porque nosotros predicamos la palabra, ¿verdad?, y le hacemos el llamado a todos los alcohólicos que busquen a Cristo, ¿verdad?, que Cristo los puede libertar del alcoholismo. Cristo ha libertado a mucha gente del alcoholismo. Inclusive muchos alcohólicos hoy son predicadores de la palabra de Dios. Cristo es la solución. Hay que señalar que el problema de los tomadores consuetudinarios es generalizado en todo el municipio de Estelí, ya que en cada barrio se logra ver gran cantidad de jóvenes, adultos e incluso personas de la tercera edad ingiriendo alcohol en las esquinas. Para el noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y el Ministerio de Educación en Estelí realizó la Feria de la Salud y Nutrición con Consejería de Comunidades Educativas de esta ciudad. El Ministerio de Educación, en conjunto con Visión Mundial, realizó la Feria Municipal donde participaron las Consejerías de las Comunidades Educativas y Merienda Escolar, para dar a conocer a la población sobre la preparación de los alimentos, principalmente con la harina y el cereal, que están incluidos en la merienda de los niños y niñas. Estamos unidos aquí con el proyecto Visión Mundial, que desde el 2015 está trabajando en alianzas con nuestro gobierno a través del Ministerio de Educación, para hacer llegar la merienda, en el caso nuestro, en nuestro municipio, a cerca de 16.000 protagonistas. Hablamos de los niños y niñas de preescolares comunitarios, de preescolares regulares y de educación primaria. En esta Feria Las Expositoras fueron las madres que preparan los alimentos a diario, que ponen en práctica diferentes recetas para que los niños degusten mucho mejor los alimentos. Como ustedes verán, pues también se está degustando todo tipo de alimentos realizados por los padres de familia. Igual van a haber ponencias de los estudiantes, padres, sobre la comunidad educativa, ¿verdad? Lo que se trabaja en los temas de la consejería, de cómo sus hijos están abordando los temas y cómo los padres se están integrando. Los niños y niñas, así como también las madres, mostraron su satisfacción sobre este programa de la merienda escolar, que ha venido a mantener la retención y mejor rendimiento académico. Esos alimentos son alimentos sanos y saludables que nos ayudan a fortalecerlos. Nos ayudan a seguir adelante con el aprendizaje. Porque así nos mantienen alimentados para que seamos más inteligentes y así seamos más fuertes y así nos enseñan. Pues ya los niños tienen, ¿verdad?, la alimentación. Ya no tenemos que alinearle nosotros la comida o estar pendientes de que ellos van a llegar y van a llegar sin comer porque ya tienen su comida en la escuela. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Avanzamos rápidamente con las informaciones del día martes 16 de mayo y la dirección del Hospital San Juan de Dios recibió un importante donativo, el cual consistió en la entrega de equipo patológico para la realización de exámenes. El gobierno central, a través del Ministerio de Salud, realizó la entrega de más de 100 mil dólares en equipos al Hospital Regional San Juan de Dios, específicamente al laboratorio patológico. Los equipos son de alta tecnología y servirán para el procesamiento más rápido de las biopsias. Desde el año pasado, digamos, el Ministerio de Salud, pues, entró en un proceso de compra para equipar todos los laboratorios de patología que existen en el hospital. Dentro de eso, pues, el Hospital San Juan de Dios de Estelé. La verdad es que estos son equipos nuevos, de buena marca, caros, ¿verdad?, son equipos costosos, pero vamos a poder realizar aquí un buen trabajo. Los patólogos, pues, los tecnólogos van a poder trabajar con más tranquilidad, con más comodidad y hacer mejores diagnósticos de los diferentes biopsias que ellos les envían. Este es un hospital regional. Como hospital regional también se reciben biopsias que vienen del Hospital de Somoto y del Hospital de Yocotal, del Hospital de la Trinidad. Ya este, como les digo, es la primera entrega y en la próxima semana viene la otra entrega y con eso, pues, nosotros vamos a estar prácticamente completos en este laboratorio de patología. La responsable de esta área de patología dijo que en los hospitales públicos duraba de dos a tres meses para entregar los resultados de las biopsias, luego que un paciente había sido operado. Pero esto cambiará ya que los equipos con los que se contaban tienen más de 20 años de estar funcionando. Hay que dar y reconocer el esfuerzo del gobierno. Bueno, nosotros lo decíamos el sábado cuando estuvimos reunidos con la ministra de que se le ha puesto siempre en el gobierno actual y desde los 80, pues, ha habido un interés que los servicios de salud, los servicios sean mejor y de más calidad para la población. Se cortó en un tiempo, ¿verdad?, en la década de los 90, los 2000 y algo, pero se ha reactivado a partir del 2007 y hay un interés importante para dar respuesta a la población. Según el doctor Nelson Moncada, los equipos que se han adquirido son de alta tecnología para poder cumplir dando una atención de calidad, ya que también se ha remodelado la unidad de patología en el hospital. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y con el fin de concientizar a la población a mantener la ciudad limpia, la Municipalidad Esteliana está realizando diferentes jornadas de limpieza como parte del plan invierno en distintas áreas de esta ciudad. Para la segunda quincena del mes de mayo, diferentes organismos pronosticaron la llegada del invierno, lo que representa un ciclo de preparación para evitar enfermedades y afectaciones causadas por las lluvias y fuertes corrientes. La Municipalidad Esteliana dio inicio a una de las principales acciones que contempla el plan invierno, la limpieza. Y se anda ya haciendo lo que es la limpieza en los diferentes cauces, como parte también de lo que tiene que ver con la belleza de la ciudad. Ya se empezó a trabajar hace un mes en lo que es la limpieza del cementerio también, que bien visitado, bien concurrido. La vicealcaldesa Melania Peralta indicó que una ciudad libre de basura es una ciudad libre de enfermedades, por lo que seguirán desarrollando campañas para hacer conciencia en la población. Próximamente, a lo mejor la próxima semana, se estarán colocando más cestos de basura en lugares estratégicos, especialmente en los parques, en las paradas de buses, que es importante hacer el llamado, ¿verdad? Y a las familias que transitan, que se mueven en los diferentes buses y en los urbanos, que por favor no tiren la basura en cualquier lugar. Para cumplir con estos objetivos, la municipalidad pide el respaldo de las familias de todos los barrios, a sumarse a las acciones que contribuyen a una ciudad limpia y saludable. El llamado a las familias, ¿verdad? Que limpien los canales, que depositen la basura, donde tiene que estar en los cestos de basura, porque acordemos que la acumulación de basura, y esto se va a las cunetas, se va a los cauces, esto es negativo para la familia, es negativo desde el punto de vista, ¿verdad? De que esto evita que el agua, ¿verdad? Pueda circular libremente. Recordemos que la limpieza, es higiene, es belleza, es estética, también es turismo. Una ciudad limpia, es bien visitada y atractiva, tanto para turistas nacionales como para turistas extranjeros. Además de la limpieza en Estelí, se estarán desarrollando campañas de reforestación e inspecciones en puntos vulnerables para quitar el peligro y evitar incidentes en temporada lluviosa. Para Noticiero Telenorte, les informó Jocelyn Solís. Autoridades municipales en Condega, en coordinación con diversas instituciones, dieron inicio a la entrega de más de 40.000 árboles a productores de la zona, con el fin de que ellos puedan reforestar sus tierras. Productores del municipio de Condega tomaron el compromiso de adoptar árboles de marango, los que fueron producidos en dos viveros a cargo de la municipalidad y el ejército, quienes tienen como fin promover los beneficios de esta planta y crear áreas verdes en las zonas productivas. Y hoy estamos haciendo la primera entrega, la primera entrega de plantación de marango, ¿verdad? La población aquí, ya hoy ya casi llevamos 2.000 plantas entregadas, ¿verdad? A los productores, dependiendo de la extensión que tengan, ¿verdad? De tierra, así el productor, más o menos él dice cuántas puede cultivar dentro de su propiedad. El marango ha tomado mucho auge y demanda por sus propiedades medicinales, pero también agropecuarios. Son más de 21 propiedades, además que antioxidantes, ayuda a la circulación de la sangre, para mencionar alguna de ellas, a la regulación del peso, baja el colesterol, baja triglicéridos, en fin, tiene muchas propiedades. Y la otra es para los productores, ¿verdad? Que tienen aptos ganaderos, tienen pequeñas ganaderías y es forrajero también. Ese es un complemento maravilloso para las gallinas, la hoja, para los peligüey, todo, hasta la vaina, para el ganado, toda la rama, para el cerdo, lo más tierno de esa planta, sirve. Y saben qué es lo importante, lo nutritivo que es. Por eso es una planta que hay que buscar cómo promoverla. Aparte de esto, se pretende que a los productores acercan sus abstenciones de terreno con este árbol. El productor siempre anda buscando, no tanto para comer, sino tanto para tener prendido el alambre. Entonces es magnífico ponerlo como cerca viva. La primera entrega de árboles de marango se desarrolló en Condega. Después de su adopción, la alcaldía, en coordinación con el INAFOR, Ejército y NICABIF, desarrollarán el proceso de seguimiento. Muchos productores de la tierra de alfareros han visto la cosecha de marango como una oportunidad de emprender en pequeños negocios y así fomentar el uso de esta planta. Tal es el caso de don Erwin Antonio Rodríguez Benítez, quien actualmente tiene sembrado más de 600 plantas de marango. Yo llevo mis plantas para ampliar el área porque ya tengo área productiva donde estamos vendiendo la hoja a Isnaya. Isnaya hace un proceso de curación y empaque para muchas cosas. Luego estoy esperando que la flor va a ver quién me la va a comprar y luego esperando que las vainas, quién se las va a llevar. La Municipalidad de Condega pretende entregar un total de 40.000 plantas en esta etapa. Sin embargo, contabilizan unos 300.000 árboles de marango distribuidos en un tiempo aproximado de tres años. Para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís. Y con el fin de brindar una mejor atención y seguridad a la población nicaragüense, la Policía en Madrid está en constante preparación, tanto física como el uso de armas. La familia Azul Celeste trabaja duramente en la preparación continua, realizando ejercicios que los preparan con el objetivo de continuar garantizando la seguridad de las y los nicaragüenses. Uso de preparación física y aprendizaje de las diferentes técnicas de reducción, uso de armas de fuego, técnicas de esposamiento y control de vehículos en marcha y control de sospechosos. Todo esto nos va a venir a servir a nosotros para fortalecer nuestro trabajo, nuestro trabajo en la calle, en brindar seguridad a nuestro pueblo. Un cuerpo de seguridad mejor preparado y de la mano con la población garantizará que nuestro país continúe gozando de su título, el más seguro de Centroamérica. Aplicando todos los conocimientos técnicos, los procedimientos que están establecidos, eso nos va a nosotros a garantizar que trabajemos con mayor seguridad y además que evitemos que vayan a salir afectadas terceras personas que tal vez no están involucradas en una situación que se pueda dar. Con el fin de fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias, nuestra Policía Nacional realiza estas prácticas de procedimientos de intervención policial. En Somoto, Madrid, Zuleidy, Talavera. Avanzamos en este resumen semanal con las informaciones del día miércoles 17 de mayo, donde les dimos a conocer que la Comisión Institucional en Estelí realizó inspecciones de seguridad en las terminales de buses con el fin de evitar resultados lamentables. Con el objetivo de confirmar el perfecto estado de las conexiones eléctricas, la buena manipulación de las cocinas y cilindros de gas e inspeccionar los medios de transporte colectivo, fue parte del trabajo que desarrolló la Comisión Interinstitucional encabezada por los bomberos unificados, al inspeccionar los distintos locales ubicados en las dos terminales del municipio de Estelí. Andamos en una comisión donde andamos haciendo una inspección de estos locales, estamos visitando tramo a tramo, estamos inspeccionando los buses también y sobre todo estamos dando las recomendaciones en forma general que tengan siempre presente cuáles son esas medidas, nuestro plan de emergencia, el uso de los extinguidores, el teléfono de emergencia en caso de que se necesite. Y por supuesto intercambiando expresiones, sobre todo recordando que la vida es valiosa y que deben mantenerse estos planes preventivos. También en este recorrido el delegado del Ministerio de Transporte del Departamento de Estelí se dio a la tarea de supervisar la infraestructura en la terminal de buses, ruta de evacuación y las unidades, si están cumpliendo con la seguridad que ameritan los pasajeros. Una actividad propiamente de transporte donde se les está revisando de manera, sin avisar a los transportistas a ver si tienen en las unidades las medidas de seguridad. Si andan, por ejemplo, el extinguidor que es básico en una unidad de transporte, si tienen, si las unidades en la medida de las posibilidades de cada quien, pues reúnan las condiciones que tienen que reunir para prestar el servicio y además de eso estamos haciendo una revisión en toda la infraestructura de la terminal para ver si están diseñadas las rutas, para ver si se puede al momento de un desastre, se puede evacuar con facilidad. En el caso del representante de la terminal norte, aplaudió esta iniciativa, ya que así se pueden identificar las deficiencias y orientar a los dueños de los negocios y también a los dueños de unidades y que las medidas puedan ser tomadas y subsanarlas y contribuyan a evitar tragedias. Nosotros contamos con extinguidores en los comedores, en las distribuidoras, en la gasolinera y en la parte donde permanecen los usuarios o donde hacen espera a los usuarios para trasladarse a los diferentes departamentos. Nosotros estamos dispuestos a acatar lo que oriente la Dirección General de Bomberos y así brindarle un buen servicio a nuestros usuarios y evitar hechos que lamentar. Con este trabajo se espera garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas que a diario visitan las terminales de buses y que viajan hacia diferentes partes de nuestro país. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Habitantes de la comunidad Monteverde en Palacahuina fueron beneficiados con la construcción de un puente colgante en la zona, lo que les permitirá el fácil acceso a otros puntos en esta temporada de invierno. Bajo un modelo de alianza y responsabilidad compartida, los habitantes de la comunidad Monteverde del municipio de Palacahuina cuentan con un seguro puente colgante, obra que permitirá el acceso a la comunidad y de comunidades vecinas en época de invierno. Habíamos tenido puente colgante y siempre el río lo llevó. Ahora sí es un proyecto más grande, más hermoso y sabemos que va a tener más durabilidad y que la gente lo va a cuidar. Ir al colegio, al trabajo y sacar la producción, por citar ejemplos, son actividades que con este puente colgante no se verán interrumpidas en épocas lluviosas. Y claro que el día de hoy, pues, hoy en adelante podemos decirle que con este proyecto que se ha hecho, yo creo que eso viene a beneficiar a nuestras familias, a nuestra comunidad, porque ellos ya van a tener acceso de pasar a otras ciudades. Uno de los logros más que nos va a cambiar la vida a nosotros, porque nosotros en este problema de río que tenemos, esa es una gran obra, maravillosa. Este puente colgante llena de satisfacción a los cientos que hoy lo utilizan. Para quienes la lluvia será una bendición y no más motivos de preocupación. En Palacahuina, Madrid, Zuleidy, Talavera. Y el Ministerio de Economía Familiar, MEFCA, realizó una capacitación con microempresarios de todo el departamento de Estelí, quienes fueron orientados en técnicas y estrategias para el desarrollo productivo y de calidad. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, realizó una capacitación con microempresarios sobre estrategias para el desarrollo productivo y capacidad organizacional, donde también participaron proveedores para acercar mayormente la oportunidad de crecer a los protagonistas de este programa. Se pretende fortalecer esa alianza que existe entre ellos de forma natural y llevarla a otro nivel, porque cada uno juega un papel importante en el desarrollo económico, como le decía anteriormente, y la idea es que se articulen mejor, que funcionemos de alguna manera mejor. Y nosotros, como institución de gobierno, pues somos los facilitadores de estos procesos. Porque además de eso, esto se basa dentro de la estrategia y el modelo que, digamos, ejecuta a través del gobierno de conservación y de la nacional, del modelo de diálogo, alianzas y consensos, donde convergemos todos y cada uno desde su punto, digamos, o desde su institución, digamos, va a dar sus aportes para que esto permita el desarrollo económico del departamento y de Nicaragua. Los microempresarios ven este tipo de acercamiento como una oportunidad de dar a conocer sus iniciativas, así como también intercambiar experiencias con otros rubros y fortalecer aún más sus negocios. Aporta mucho, ya que se crean alianzas, sinergias, entonces nosotros damos a conocer nuestros productos y los demás productores tienen otra estrategia y se comparten. Claro, es de mucha importancia, porque compartimos muchas muchas de las experiencias, que tiene el uno y el otro, aprendemos mucho de eso y es muy importante esto. Primero, pues, nos hacen que nos acerquemos más entre todos los sectores, de manera que ellos nos pueden informar sobre los proyectos que ellos tienen para el beneficio de los negocios de nosotros y así nosotros poder ir mejorando, ¿verdad?, en algunas dificultades que tengamos. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el noticiero Telenor, te les informó Harold Olivas. Y el Ministerio de Educación realizó el Congreso Municipal Multigrado, donde se contó con la participación de maestros y padres de familias y estudiantes de la zona rural de este departamento. El Ministerio de Educación en la ciudad de Estelí desarrolló el Congreso Municipal de Multigrados en honor al 122 aniversario del Natalicio de General de Hombres Libres Augusto Calderón Sandino, en el cual participaron los estudiantes, docentes y padres de familias de las comunidades de este municipio. Este Congreso tiene una gran relevancia en nuestro municipio porque verdaderamente en materia de educación en nuestro municipio nosotros tenemos más centros de multigrado que de primaria regular. Entonces son 71 centros de multigrado los que tenemos. El objetivo de este evento es crear espacios en donde los participantes conozcan cuáles son los avances que los estudiantes tienen en cuanto a educación para luego establecer compromisos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que plantearse compromisos como padres y padres de familia que tienen que ver con el apoyo a sus hijos, con asegurar la asistencia de sus hijos, con asegurar la permanencia en los centros de preescolar. De tal manera pues que al final nosotros de este Congreso poder tener una proclama en la cual se plantean los compromisos tanto de docentes, de padres-madres de familia y de estudiantes de educación multigrado. Los asistentes mostraron su entusiasmo porque este tipo de eventos fortalecen sus conocimientos y de igual forma ayuda a identificar las dificultades y logros alcanzados durante estos primeros meses del año electivo. A beneficiar, ¿verdad? Porque nos llenamos de experiencia y así nosotros vamos a ir a compartir con nuestros estudiantes, con nuestras compañeras de trabajo porque aquí no estamos todos. Claro, ese es mi deseo a mí, que ellas sigan adelante, que estudien y yo la quiero ver, que yo digo que se prepara en ella. Feliz porque por fin vengo a una actividad aquí y pues voy con todos los compañeros y docentes. El Congreso lleva el lema de aprender, emprender y prosperar con el que se pretende fortalecer las capacidades y habilidades de todo el núcleo educativo de las comunidades en el diamante de la Segovia Sostelí. Con imágenes de Eduard Díaz para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Hacemos una breve pausa comercial y al regresar les estaremos presentando las informaciones del día jueves 17 de mayo. ¿Por qué estoy a favor del aborto terapéutico? Porque soy mujer. Porque a veces es la única manera de salvar la vida de una mujer. Una mujer que puede ser tu mamá, tu esposa, tu hermana o tu hija. O una niña embarazada producto de una violación. Porque las mujeres tenemos derecho a la vida. ¿Querés más razones? La vida de cada mujer cuenta. Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico. Donde hay electricidad hay progreso. Donde hay progreso ahí está Cubas Eléctrica. Aquí venden el material que el cliente necesita y garantía a más costos accesibles. Yo le recomiendo a los clientes o a los contratistas y electricistas en particular que compren en Cubas Eléctrica porque dan garantía del material que ellos venden. Ellos me ofrecen buen material de buena calidad y barato y yo recomiendo a esta empresa como suplidor para los productos que todos los electricistas y aún los contratistas podamos obtener las mejores marcas y los mejores precios los tiene Cubas Eléctrica. En Cubas Eléctrica nuestro cliente es lo primero. Visítanos en Estelín del Hospital San Juan de Dios 300 metros al sur. Cubas Eléctrica S.A. Yo uso Cepol Deportista Muscular para hacer deporte. Yo para aliviar el dolor muscular y el cansancio. Yo para la tensión después de un largo día de trabajo. Y yo hasta para una torcedura. Móvete sin dolor con Cepol Deportista Muscular. Continuamos con este resumen semanal con las informaciones del día jueves donde les dimos a conocer que producto de las fuertes lluvias que han caído en nuestro municipio algunas calles ya empiezan a sufrir deterioro. Tal es el caso del barrio Los Ángeles donde los habitantes solicitan a las autoridades correspondientes la reparación de las calles. La llegada del invierno es de alegría para muchos sectores de la población esteliana pero para otros es de tristeza e incertidumbre pues con la temporada lluviosa algunas de las calles se ven afectadas y se vuelven intransitables. Uno de los casos es el que se vive en el barrio Los Ángeles de esta ciudad. Siempre hemos llamado al dirigente del barrio nunca se ha asomado hemos llamado al alcalde hemos ido a la alcaldía y nunca se presentan a esto. Entonces los vecinos aunque sea con recorte de cuarterón con barro con lo que sea uno busca componer el frente de su casa porque aquí esperanza en la alcaldía no tenemos. Cada vez que vamos o llegamos nos llevan solo con mentira y con mentira. Aquí pasa mucho tráfico escolar con niños y no pueden pasar porque las condiciones de las calles no las permiten. En veces hay problemas entre vecinos por las pozas de agua pero nosotros no somos nadie para componer calles. Aquí estamos miren enlundados este barrio no es porque estén pelagatos todos estos barrios pelagatos que están así él debía venir a embalastrar si es posible bañarlos en oro este barrio. Otro punto muy importante es que por el estancamiento de las aguas hay criaderos de zancudos lo que aumenta epidemias o enfermedades y esto genera alarma pues en este lugar habitan muchos niños y personas de la tercera edad que son los más vulnerables. Las casas inundan esas charcas aquí hay niños enfermos de muchos ¿de qué sirve que vengan a batizar que vengan a fumigar si las charcas en las calles están horribles que no se pueden ni transitar aquí hay muchos niños que van a clase ahí pasan con los pies remojados. El estado de las calles es lamentable por este motivo los habitantes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que den prioridad a esta necesidad. Diciendo que iban a echar encuñetado que iban a ser aquí que iban a poner mejor cinco estrellas y de cinco estrellas nada yo miro estrellazo el que hay. Entonces nosotros le pedimos a la autoridad de la alcaldía que por favor se hagan presente que por favor lo den una algo que sea la maquinaria que lo manden para que rapen las calles. Es que nos venga a ayudar que venga a echar aunque sea balastro que haga una zanja. Esta problemática aqueja a las familias desde hace 15 años quienes en reiteradas ocasiones han visitado a la alcaldía pero aún se encuentran en espera de una respuesta. El barrio Los Ángeles está ubicado del tabú siete cuadras al este una cuadra al sur. Aunque la municipalidad esteliana ha destinado un porcentaje para la ejecución de los proyectos de mayor demanda no se han pronunciado ante esta situación. Con imágenes de Eduard Díaz para Noticiera Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. En lo que va de este 2017 los casos que más figuran en los juzgados del distrito de la familia en Estelí son los divorcios seguidos de pensión alimenticia. La comunicación no parece estar del lado de muchos matrimonios estelianos quienes toman como primera decisión el divorcio según datos del juzgado de distrito especializado en familia en el municipio de Estelí la mayoría de los casos que a diario se atienden en el juzgado son separaciones seguido de pensiones alimenticias. Tenemos mayormente lo que son los divorcios solicitados un porcentaje mayor por mujeres varones también y luego le siguen lo que son las demandas de pensión alimenticia también entonces lo que es demanda de pensión alimenticia y divorcio son las que más prevalecen en el juzgado en menor escala se solicita lo que es la suspensión de la autoridad parental reformas de alimento demandas de cuido y crianza pero mayormente son los divorcios y las pensiones ante esa situación el juzgado en coordinación con el ministerio de la familia mantienen de forma permanente las consejerías para promover la mediación y ambientes de armonía en los hogares en función en función de fortalecer más la armonía y si no existiera posibilidad de una reunión en la parte de pareja pues por lo menos establecer una comunicación basada en el respeto y la cordialidad el trabajo de estas entidades va enfocado en garantizar el bienestar de las familias principalmente de los menores de edad los procesos judiciales se están evacuando de forma efectiva tratamos de darle cumplimiento según el término que el código de la familia señala lógicamente las audiencias pues no se van a programar dentro de los 10 días que establece el código porque el número de causas que ingresa el juzgado no nos permite pues llevar como decir a los 10 días completos después de la contestación de la demanda que realicemos la audiencia pero si procuramos que las causas sean resueltas en el menor tiempo posible Jorlin Matamoros Castillo jueza de distrito especializado en familia instó a los hogares estelianos a seguir algunas recomendaciones para evitar desestabilidad emocional tanto en los padres como en los menores en primer lugar pues que tratemos de resolver los asuntos dentro del núcleo familiar eso sería lo ideal y que si va a haber una separación sea una separación armónica donde los progenitores se pongan de acuerdo que es lo que va a suceder con sus hijos quien va a asumir la pensión cuanto van a asumir eso sería lo ideal pero generalmente pues acudimos a la vía judicial a que un juez o una jueza decida sobre los propios asuntos que tal vez los progenitores podrían ponerse de acuerdo lo otro es aprender a escuchar a nuestros niños a nuestras niñas porque muchas veces nos hacen comentarios y los progenitores quizás no no le prestan atención y eso es lo que a veces provoca que no le demos la debida atención a tiempo sobre algunas situaciones de abuso sexual entonces aprender a escucharlo creer en ellos también verdad y no descalificarlos porque si una vez que les comentan algo los niños y los descalifican a lo mejor ya no va a confiar en volverles a hacer algún comentario con respecto a su sentir a sus emociones o a algún abuso que esté pasando verdad con ellos en el año 2016 el juzgado de familia en el municipio de Estelí recepcionó alrededor de 900 causas destacándose siempre los divorcios y pensiones para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís y con el fin de garantizar mayor seguridad tanto para los comerciantes como para compradores la comisión interinstitucional de esta ciudad ha dado inicio al plan de inspecciones en el mercado Alfredo Lazo de esta ciudad después del incendio que afectó a más de 200 tramos del mercado oriental de la ciudad de Managua las medidas de inspecciones en la cotrina y mercados de todo el país han incrementado en la ciudad de Estelí el puesto de mando unificado en conjunto con otras entidades del estado trabajan arduamente para garantizar la seguridad de los comerciantes y de las personas que visitan estos centros de compras estamos viendo una inspección integral que tiene que ver con el aspecto eléctrico sus instalaciones eléctricas tiene que ver con los hidrantes abastecimiento de agua extintores portátiles plan de emergencia cabe destacar que durante este proceso de vigilancia en el mercado Alfredo de Lazo de esta ciudad no se han encontrado anomalías pues los vendedores han acatado todas las instrucciones orientadas están organizados por ejemplo nosotros no hemos encontrado una cocina de gas deficiente porque lo que se miraba en otros días inicio del año pues se ha ido subsanando por ejemplo cambiar la manguera del gas licuado del petróleo poner las bridas que llevan en sus terminales o sus extremos entonces todo esto se ha ido superando en este momento incluso ustedes pueden observar ahí que hay condiciones un punto importante es que los bomberos unificados en conjunto con la policía nacional están visitando diariamente este lugar para garantizar la accesibilidad de las vías alternas al mercado municipal iniciamos por la mañana ahí vamos a estar todos los días por la mañana coordinados con nuestros hermanos de la policía nacional cada bien cada quien va a estar viendo lo que nos corresponde en este caso nosotros el día de hoy estuvimos viendo las vías de acceso al mercado estuvimos viendo nuevamente los hidrantes la capacidad que tienen estos hidrantes y a la vez arrancamos con la inspección de tres lugares principalmente donde están los comedores y donde venden tortillas ese es el proceso que realizamos hoy pero también nosotros estamos trabajando a la par de la prevención estamos hablando de un plan táctico operativo que no es más que cómo vamos a actuar nosotros con nuestras medias y fuerzas al momento de una emergencia en este centro de compras hay una brigada que se capacita constantemente en cuanto a conexiones eléctricas e instalaciones de cilindros de gas y planes de emergencia para estar preparados ante cualquier eventualidad para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas para finalizar con este resumen semanal les presentamos las noticias relevantes del día viernes y con la entrada en vigencia del nuevo código procesal civil la Corte Suprema de Justicia aperturó en los juzgados de Estelí sus dos nuevas oficinas de la Dirección de Resolución Alternativa a Conflictos Dirac Con una conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación se dieron por inaugurada las dos nuevas oficinas de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos Dirac en el complejo judicial de Estelí la nueva delegación brindará los servicios de mediación al departamento de Estelí siendo un servicio público para todas a las personas que tienen dificultades de resolver sus conflictos Con el nuevo procedimiento civil pues somos en este caso la puerta de entrada a lo que es el CPCN las mediaciones civiles tanto durante o previas el proceso pues en este caso la Corte Suprema el Poder Judicial en todo caso da este servicio gratuito al pueblo de Nicaragua y damos por aperturado oficialmente las oficinas Dirac en este complejo judicial sala 1 y sala 2 en esta oficina van a encontrar a una tercera persona amigable una persona que facilitará el diálogo y al final será garante del cumplimiento de los acuerdos que se logren y se suscriban lo que traerá mucho beneficio ya que por este medio se evitarán procesos largos engorrosos y pleitos en los juzgados antes la mediación se practicaba en el juzgado ahora va a ser fuera del juzgado o sea de primera pero si efectivamente aún las partes habiendo concurrido las oficinas de la IRAC también dentro del proceso podrán optar o reconsiderar volver a plantear su situación ante la IRAC o sea que la mediación va a ser antes del proceso durante el proceso aún antes que se dicte sentencia entonces esto es algo que trae como novedoso el nuevo código la ley 902 la mediación lógicamente es una manera de resolver los conflictos de forma amigable es una figura muy importante lo que permite el acceso a la justicia de forma pronta y oportuna y que las partes lógicamente salen ganando porque evitan de que un proceso llegue más allá pues y que sea el judicial el que resuelva sino que las partes de forma voluntaria ven lo que más les conviene y de forma amigable resuelven los problemas en el nuevo código se establece la mediación como un requisito de admisibilidad de la demanda es decir que para poder demandar los juzgados en la vida civil las partes tienen obligatoriamente que pasar por un proceso de mediación además se está trabajando en una normativa para que las mediaciones puedan aplicarse en los casos de adolescentes tenemos la observación general 10 del comité interamericano de los derechos del niño que recoge alienta nos insta a agotar esa vía alterna del arreglo de agotar el hecho de que los procesos primero pasen por un proceso de mediación un proceso de conciliación para desjudicializar los procesos penales de adolescentes por ello nosotros aplaudimos esta apertura de este centro de mediación de estas salas de mediación porque es una manera de cumplir con el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva que requiere y que recoge nuestra constitución política creo que de cara a la promoción de la cultura jurídica de la paz en la sociedad nicaragüense la mediación va a ser vital va a ser neurálgica para que todos los nicaragüenses podamos ir entendiendo de que los conflictos los podemos ir solucionando por las vías alternativas al diálogo con la inauguración de ambas oficinas se espera continuar afianzando el proceso de implementación del código procesal civil de la república de nicaragua que entró en vigencia el pasado 10 de abril del año en curso con imágenes de kevin figueroa para el noticiero telenorte les informó jaro olivas y sorprendidos se mostraron varios estelianos quienes compartían una tarde de juego con el señor Lázaro Rizzo de aproximadamente 70 años de edad cuando de forma repentina los sorprendió un infarto acabando de inmediato con su humanidad de forma sorpresiva el señor Lázaro Rizzo Castillo de 75 años de edad perdió la vida mientras jugaba a billar junto a otros compañeros la tarde de este jueves la víctima se encontraba en los billares Rizzo ubicados en el centro de esta ciudad bueno nosotros estábamos ahí en el billar adentro y de repente él cayó ahí estaba jugando estaba jugando billar con otro señor y de repente él cayó ante el acontecimiento los jugadores dieron aviso al benemérito cuerpo de bomberos quienes de inmediato acudieron al centro de juegos pero desafortunadamente no pudieron salvarle la vida varias personas acogieron me entiende a ayudarlo pero ya no había nada que hacer ya se llamaron a los bomberos los bomberos hicieron su trabajo pero ya no ya no se ya no se ya no había nada que hacer y si exactamente se contactó de verdad lamentablemente encontramos un paciente ya sin signos vitales se procedió a hacer para ver si podíamos recuperar por un ciclo por siete ciclos de resucitación pero lamentablemente pues no no tuvimos respuesta positiva alguna y se procedió pues a llamar a la médico forense y a la policía nacional para descartar mano criminal la policía nacional en coordinación con la médico forense se presentaron al lugar y a realizar las debidas investigaciones un infarto una muerte natural le estaba jugando y y se desvaneció ya lo revisamos el cuerpo y es una muerte natural don Lázaro Rizo era bastante conocido en el billar pues frecuentaba este sitio se ganó el cariño de sus compañeros quienes no salían del asombro como en cuestión de segundos un infarto le arrebató su vida tenía bastante una persona muy agradable muy popular muy sociable ¿cuál es el nombre de él y su apellido? bueno a ellos le dicen cariñosamente los pájaros él se llamaba Lázaro era un jugador aquí activo de los pieres Rizo Lázaro Rizo era habitante del barrio José Benito Escobar donde se están efectuando las honras fúnebres durante muchos años Rizo Castillo se dedicó al comercio para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís y el Instituto Nacional de Formación Permanente INSPOP realizó un donativo al Centro de Salud del Distrito 1 de esta ciudad el cual consiste en material complementario para mejorar la calidad de atención a la población promotoras y promotores de salud que forman parte del programa de desarrollo comunitario que incide en el Distrito 1 y es ejecutado por el Instituto de Formación Permanente INSPOP fueron parte de un proceso de capacitación para reforzar conocimientos sobre el VIH evento enmarcado en el Día de la Solidaridad para las personas que conviven con esta enfermedad esta es una actividad que año con año nosotros venimos realizando para apoyo a mejorar la calidad de la atención en salud en los centros de salud que están dentro del Distrito 1 que es donde incide el programa los participantes aseguran que esta capacitación permitirá llevar un mensaje a los jóvenes sobre la prevención de esta enfermedad haciendo una reunión con los jóvenes de ahí del barrio y las más mujeres para que se cuiden sobre esta enfermedad que lo lleva a la muerte durante este evento el INSPOP realizó un importante donativo al Ministerio de Salud con el fin de fortalecer los puestos de salud en los barrios de este distrito son cosas básicas como pueden ver aquí una camilla para ginecológica una camilla ginecológica algunos aparatos para nebulizar a niños y niñas estamos entregando seis aparatos de estos y algún material básico para la toma de los exámenes del PAP y esas cosas entonces en todo esto el INSPOP nos ha venido ayudando día a día en muchas de las actividades de salud que realizamos por todas estas áreas nos aproximamos por acá cuando tenemos algunas limitaciones y entonces de manera complementaria pues ellos contribuyen y logramos realizar esas acciones a través de estos aportes físicos pero muy muy importantes muy vitales para la parte para la parte de la atención y que viene también a mejorar la calidad de la atención en esta unidad los equipos y material donado serán ubicados en su mayoría en el puesto de salud Eduardo Selva lo que llena de entusiasmo a su personal médico y habitantes de barrios aledaños fue una sorpresa y lo sentimos felices y contentos porque ya esta es una ayuda muy grande claro que si se va a mejorar la atención claro porque no es igual una camilla nueva que una toda verdad que está en malas condiciones o sea que el paciente se siente mejor verdad porque dice que bonito que tienen aquí que tienen estas camillas nuevas porque nos tocaba ir a nebulizar a los niños hasta los arrugados en vez de hasta los hospitales en vez de hasta nos regresaban de los puestos y nos mandaban a la unidad de salud de nosotros y yo creo que esto verdad no solo nos va a servir solo para el distrito uno sino que el centro de salud Ardo Selva verdad viene gente de otro distrito de otras comunidades y también van a ser beneficiarios esta actividad es parte de continuar con la promoción de derechos de la niñez y organización comunitaria la inversión asciende a 150 mil córdobas en la entrega de equipos para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís de esta manera hemos llegado al final de este resumen semanal de Noticiero Telenorte agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar pendiente de este espacio informativo que le llevamos cada sábado y cada domingo hasta la comodidad de su hogar se despide de ustedes a la Gabriela Cárcamo deseándoles un excelente fin de semana a la Gabriela Cárcamo